Hola, hola, hola gente, vamos a jugar una en la recámara Creo que se llamaba así el modo del juego este Y pues estamos con la pedazo dual esta Perry Y tenemos que matar con una bala Y me he encontrado uno de cara y ya está Hola? WTF? A ver, donde vamos? Vamos por aquí, vamos por aquí Vamos a buscarle el culo Oh my god, Q again Oh my god, Q a falla again ULTIMA VIDA Oh dios, ultima vida, que coño Tengo solo una vida? Venga, pues vamos a aprovecharla Vamos a ser los f**king Los f**king pros, ostia tío Tarda media hora en morirse WTF? Este lag es Aguesome Aguesome Míralo, míralo, míralo Ahí está, ahí está Eh, ahí está He fallao, y lo muyo Y Q a se lo carga Oh my god, Q a is amazing player Q a se campea Ah 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 Ah